Frente a ustedes, para ayudar a visualizar una pérdida, la pérdida de un hermano, la misma pérdida que tuve yo, la tuvo Sergio, la tuvo la familia de Sergio. Y los mismos comentarios en la casa de Sergio en relación a la pérdida, las mismas preguntas, los mismos interrogantes, los mismos temores, los mismos miedos. Y esto es algo que quizá en el futuro tengamos que aprender a valorar en la justa medida de aquellas cuestiones que no deben volver a suceder, aquel famoso nunca más. Que no es solamente una frasecita, sino que es una necesidad que nos acusa, porque si pasa es porque lo permitimos. Si pasa es porque no accionamos como sociedad lo suficientemente como para que no vuelva a suceder. Una vez le preguntaron a Picasso, frente al Guernica, muy severamente y casi en tono acusatorio, ¿Usted hizo eso? No, le dijo. Lo hicieron ustedes. Y eso era el Guernica, la denuncia de algo que una determinada ideología, que un determinado pensamiento, que un determinado egoísmo había hecho. Voy a cantar en homenaje a lo que perdimos y a lo que añoramos y a lo que deseamos profundamente no vuelva a suceder. Esta canción que ustedes ya conocen y no por trillada voy a dejar de cantarla, sino porque todavía tenemos que seguir exigiendo y todavía tenemos que seguir pidiendo. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace suena en tres vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores, que aromaron las calles, persiguiendo un destino. Que nos den la esperanza de saber que es posible, que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin premios ni alguno, sin temor y sin llanto y porque vuelvan al olvido. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos, ya tenemos, pooh, bienvenidos a deciden no nombrarlos. Nosotros estamos acá y la convocatoria a que nos acompañen hoy era para acompañar a la familia, para acompañar a Sergio a seguir exigiendo, así como hemos pedido por su aparición con vida, a seguir exigiendo verdad y justicia por Santiago. Hoy nos acompañan Sergio, que es hermano de Santiago, es querellante en la causa, no es necesario que lo presente, y a Ana Cacopardo, periodista, una trabajadora por los derechos humanos, una trabajadora que ha trabajado mucho en testimonios sobre la violación de derechos humanos en toda Latinoamérica. Es la directora del documental de Ayotzinapa. Y primero, para que comencemos a charlar, nos gustaría que Sergio nos cuente quién era Santiago. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Racel, Diego, Matías, todas las personas que integran la fundación de nuestra querida Mercedes. Gracias por brindarme el espacio este, el acompañamiento. Y sobre todo, bueno, a Magui, a Ana, a Víctor, que cuando les comenté de hacer la actividad, que no fue hace mucho, enseguida me dijeron que sí, que estaban disponibles en el horario, el día que quisiera. Y eso también habla muy bien de que no es una lucha individual esta, sino es algo colectivo. Antes se llamaba grupal, ahora está de moda lo colectivo, todo es colectivo. Y también, anoche, bueno, van varios días que me está costando un poco, estoy en la etapa que estaba antes, de que me está costando dormir. Entonces tengo, me desvelo y empiezo a pensar cosas que en este último tiempo, como la causa estaba muy detenida, no estaba sucediendo, entonces como que me había aplacado un poco, más allá de seguir dando charlas y dándole y todo. Pero ahora es como que empiezo a entender otras cosas y esto de lo colectivo. Yo lo veía y a veces me da mucha tristeza, obviamente no me da vergüenza decirlo, pero cuando uno cierra la puerta a la noche y se queda solo, es inevitable llorar y tener ahí el cuadro de Santiago y yo, sentado en un sillón muchas veces solos. Y ya se pierde la figura esa de carne y hueso de un hermano. Y yo vi que Santiago es solo, o sea, yendo, haciendo sus luchas, entendiéndolas de la manera que él creía. Y ahora como que nosotros tenemos esa posibilidad de unirnos y estar todos juntos y todas juntas. Así que me parece que es, van cambiando y empezar a entender que a veces las individualidades, Santiago por ahí no necesitaba, no pertenecía a ningún organismo. Y esto por ahí me preguntan, pero él militaba en algún partido, estaba en algún lado. Santiago andaba solo, no necesitaba, tenía un aparato alrededor o quien le diga lo que tiene que hacer. Porque era anarquista, entonces su condición ya era media particular y tenía su forma de pensar. Pero más allá de todo, era alguien libre. Era alguien que desde chico tenía sus ideales bien plantados y una formación que te cuestionaba todo. Pero él cuando empieza, se va a estudiar a La Plata, Bellas Artes, ahí empieza a colaborar en un, dándole la merienda a chicos, empieza a hacer murales, empieza a viajar al norte con los guaraníes, después se involucra con el tema de los agrotóxicos contra Monsanto, contra la megaminería, el reactor nuclear en la Patagonia, con los pescadores en la isla de Chiloé. Cada vez que volvía de todos esos viajes, hacía un mural en 25 de mayo, que es la ciudad natal nuestra, rebautizada por él como 25 de facho. Es la última... En realidad es un pueblo al que yo quiero mucho, pero también nos dio mucho a la espalda en algún sentido, alguna parte. Sobre todo aquellos que fueron conmigo al jardín, a la primaria, que pusieron... Es un lugar que es, digamos, su mayoría es de campo. Entonces, obviamente está en comunión con el gobierno actual. Entonces pusieron por encima un partido político al defender o salir a respaldar a un pibe que estaba reclamando y pidiendo por los que eran más vulnerables. Y no se puso del lado de Benito, que dio un millón de hectáreas, como si lo hizo parte de ese pueblo y parte de nuestra sociedad, que por suerte son menos de los que por hoy pensamos. Pero son menos que están ya muy exacerbados, que antes estaban ahí medio estapados y ahora ya se muestran. Y hoy justo estamos hablando de eso con Victoria y Margui, de que ya no se esconden, o sea, como que ya se plantan. Es un núcleo duro. Debe ser un 25%, pero está. Y no es que hay que eliminarlo. Y tampoco le podés cambiar su ideología, porque no entran en debate. Ya tienen su posición tomada y a veces es difícil. Y volviendo a este pueblo, fue el último que levantó el corte de ruta cuando fue la 125, pero fue el primero en salir en contra de Santiago. Así la vara, como mide distinto, depende a quién le toque. Bueno, básicamente era de eso Santiago, que estudiaba Bellas Artes, que faltaban cuatro materias, consideraba que no necesitaba un título, como era tan relegado de todo por su ideología, decía que no necesitaba un título, lo cual yo en su momento me enojé mucho, porque siendo un hermano mayor, decían, bueno, si yo fracasé al estudiar, vos tenés que tener un título. No era eso. Así que bueno, estuve aprendiendo mucho de Santiago en este tiempo, de las cosas que por ello le cuestionaba que de ser mayor y que en realidad va por otro lado. No por ser mayor tenemos la capacidad de ser más inteligentes o tener la verdad absoluta. Y Santiago era eso, era un ser libre. Y digo esto porque parece que Santiago hubiese aparecido el 31 de julio y hubiese desaparecido el 1 de agosto del 2017. Santiago no es que llegó de casualidad a ir a Cuyamen, a 90 kilómetros de Esquen. No es que dijo, bueno, voy a vivir la experiencia de ser mapuche por un día. Yo tenía un compromiso y afrontaba distintas causas y distintas luchas. Así que básicamente la hizo y contarles quién era Santiago, que tenía 28 años, que lo se había cumplido el 25 de julio, que él le había prometido a mi vieja que iba a viajar el 4 de agosto para quedarse el invierno, porque los inviernos los pasaban el 25 de mayo. Nunca llegó a serlo. Viajaba siempre con cajas con libros, porque le gustaba leer mucho. Era una persona que escribía, mandaba cartas. Y eso era Santiago, simplemente alguien que por ahí creía en otra cosa, vivía como pensaba y como entendía que había que vivir. Para él yo era un capitalista burgués, pero el capitalista burgués fue el que lo salió a buscar después y que sigue reclamando y que quiere que esto se esclarezca y que no pasen más situaciones de otras familias por las que atravesamos nosotros, aunque va a ser inevitable. No es que es muy lírico decir que se termine el gatillo fácil, las desapariciones forzadas, pero por lo menos es bajar ese índice. Después, más adelante, se verá cómo eliminar todo eso que nunca ocurra. Pero para eso hay que otra vez volver a robarla, retrocedimos mucho, así que hay que seguir recuperar todo lo que se perdió y tratar de ahora en más seguir avanzando. Bueno, eso, por ahí después sigo con lo de la causa, le doy un poquito de gana para que... Bueno, y muchas gracias por venir, la verdad que el apoyo de ustedes es incondicional para nosotros y no podríamos. La causa no es que se rebró, sino que se rebocó el fallo de Gerard por la presión de la gente y eso es gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Como lo presentaba recién acá la colega, es un honor estar con la colega acá, la idea era que ella, digo, partir de la idea de Santiago y saber qué pasa en América Latina con estos jóvenes. Y bueno, Ana sabe mucho de este contexto de democracias neoliberales y quería que un poco ponga en contexto lo que había pasado con Santiago y que nos hable de eso. Bueno, muchas gracias Mavi. Bueno, muchas gracias Sergio. Bueno, igual que Víctor y que cada uno de los que estamos aquí, estamos primero y antes de todo acompañándote a vos y a tu familia. que en estos dos años y meses han tenido que soportar infamias de todo color y acompañar el reclamo de justicia y acompañar con el acaso. Entonces, por eso estamos acá y seguiremos estando, también tratando de pensar, efectivamente, estas violencias que atraviesan no solamente a nuestro país, sino que tienen escala global. Pero bueno, no es un detalle menor. Yo recordaba que te conocí, Sergio, en la placita 12 de octubre, eso es en Lomas del Mirador, en La Matanza, en enero, cuando la Asociación de Amigos de Luciano Barruga organiza un encuentro donde se reúnen víctimas de la violencia policial de todo el país. Y hay un cartel grande que preside ese encuentro festival, porque es todo eso, es un encuentro, es el momento donde, al igual que hizo recién Sergio, es nombrar a los hijos, a los hermanos, contar quiénes eran, sus historias. Es encontrar escucha, es no perder la alegría, por eso también hay un festival. Y hay una gran bandera de repudio a la represión estatal. ¿No? Una categoría que viene a reemplazar para muchas organizaciones que trabajan con víctimas de las fuerzas de seguridad la categoría violencia institucional. Porque hablar de represión estatal es una categoría más contundente para dar cuenta de la decisión política que existe detrás de un conjunto de violencias perpetradas de un modo directo o indirecto por fuerzas de seguridad. De un modo directo o indirecto, y después vamos a volver sobre eso. Y tiene mucho que ver con Ayotzinapa y con pensar cosas que son parte de las luchas en América Latina. Bueno, violencias globales, violencias del orden neoliberal y Latinoamérica como un territorio de disputa, ¿no? Donde estas violencias tienen la forma... Pilar Calveiro lo dice muy bien, una sobreviviente de la ESMA. Digo, ella escribió Poder y Desaparición, pero hace un tiempo largo viene pensando las violencias del Estado en América Latina. Y entonces cuando piensa las violencias extraordinarias...